Más diversas de las nubes, en los rayos dorados que da el sol, en el brillo que lanzan las estrellas, encontrarás a Dios. En los dulces válidos que en los prados, el rebaño da el símbolo del pastor, en los torinos cambiantes de las aves, encontrarás a Dios. Firma Pilatos, la que juzga ajena sentencia, y es la suya. ¡Oh, caso fuerte! ¿Quién creerá que firmando ajena muerte, el mismo juez en ella se condena? La ambición de su tan polenajena, que con el vil temor ciego, no advierte. Que carga sobre sí la infausta suerte, que la justa sentencia a injusta pena. Yo no puedo serlo, porque si no soy tuyo, me muero, me muero. A la vida fuerte se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos. Y ya le resuelve en su pensamiento, el seminarista de los ojos negros. En una dubiosa mañana de invierno, la niña que arreglaré... Cargado, cargado por el camino. Con una carga pesada, tus pecados, Dios mío. La sangre que va rotando de su cuerpo ha querido. Esta vaga con que compran a los tesoros enemigos. Y en su cabeza, la corona de un teatro, los espíritus. Que perciera su piel y le causan malditos. Pero a pesar del dolor, su boca al mano al vecino, el silencio de su voz refleja... ... ... ... ... Gracias.